Hola ambientalistas, bienvenidos a ECO TV. Los océanos se habrían generado por actividad volcánica a partir de la misma masa gaseosa arrancada al sol. Dicha masa, al condensarse, dio como resultado el agua líquida y la corteza sólida. La Tierra tiene 4.600 millones de años y se formó a partir de pequeños trozos desprendidos de la gran masa gaseosa. Para entender mejor cómo se originan los mares y cómo el agua lleva a cabo su ciclo, debemos saber cómo se forman las montañas. Las cordilleras montañosas más altas del mundo se forman cuando partes de la corteza terrestre denominadas placas chocan entre sí en un proceso denominado tectónica de placas y se elevan como si fueran el capó de un coche en una colisión frontal. A su vez en el océano existen montañas, las cuales fueron en algún momento volcanes y se quedaron sumergidos bajo el océano, aunque en su día eran vistos como una molestia para la navegación, la comunidad científica ha descubierto que son puntos de alta biodiversidad. Las empinadas laderas de las montañas submarinas transportan nutrientes desde las profundidades del fondo marino hacia la superficie iluminada por el sol, proporcionando a la vida marina alimentos muy nutritivos. Los océanos son muy importantes para el equilibrio de la vida y el clima del planeta. Por ello, el 8 de junio se celebra el Día Mundial de los Océanos, una fecha establecida por la ONU con el objetivo de reconocer la importancia que tienen los océanos en el planeta. Los océanos son el principal pulmón del planeta, ya que son los responsables de generar gran parte del oxígeno. Además, el océano alberga la mayor parte de la biodiversidad de la Tierra. ¿Pero por qué se celebra el Día Mundial de los Océanos? Los océanos son grandes extensiones de agua salada que cubren una gran parte de la superficie de la Tierra. En ellos habitan una gran diversidad de ecosistemas marinos, con miles de especies animales y vegetales, y que a su vez son esenciales para que exista un equilibrio ecológico que ayuda a los seres humanos en su sustento. Estas grandes masas de agua funcionan como sostén planetario y son vitales para el natural ciclo de la vida. En ellas se producen los llamados accidentes climáticos y otros fenómenos naturales que pueden afectar de forma negativa a algunas regiones pobladas del planeta, sobre todo a las que viven cercanas a las costas. La importancia de los océanos para la vida en el planeta radica en que son la principal fuente de vida de todo lo que existe y se mueve sobre la Tierra. Sin embargo, a través de los años, el hombre en su constante afán de avanzar hacia la búsqueda de nuevos desarrollos ha provocado un gran daño a los mares y océanos. Cada año son miles las especies de plantas y animales que se extinguen debido a la gran cantidad de desperdicios y agentes contaminantes que son depositados en las aguas del mar. Y aunque algunos gobiernos han tomado medidas para subsanar el problema, las mismas no han sido suficientes para evitar la extinción de grandes ecosistemas marinos que mueren por estas causas. Los océanos representan el gran pulmón del planeta, ya que de ellos obtenemos el oxígeno y en su ciclo natural se da un proceso de filtración y purificación del aire. Otro de sus grandes aportes tiene que ver con el suministro del alimento para los seres humanos, además de ayudar al equilibrio ambiental en todos los países y ser un medio de donde se extraen recursos energéticos como el gas o el petróleo, metales preciosos, así como para el intercambio económico y comercial alrededor del globo. No podemos olvidar que los océanos cumplen la función de contribuir al equilibrio climático. Sin embargo, en la actualidad la quema de los combustibles fósiles ha impactado de forma negativa a toda la Tierra, provocando un aumento descontrolado de las temperaturas y gran desequilibrio del clima en los cinco continentes. Estos cambios abruptos y continuos representan una seria amenaza futura para toda la humanidad, ya que de acuerdo a los estudios realizados por los científicos, en los últimos años se ha podido observar un incremento en el nivel del mar debido a los gases de efecto invernadero. El 90% de las grandes especies de peces están afectadas y el 50% de los arrecifes de coral destruidos. Los humanos estamos extrayendo del océano más de lo que se puede reparar. Por ello hay que trabajar para crear un nuevo equilibrio en el que no agotemos todo lo que el océano nos da, sino que al contrario, restauremos su vitalidad y le devolvamos una nueva vida. Este año, el Día Mundial del Océano está enmarcado en el Decenio de Ciencias Oceánicas de la ONU y se celebrará la Conferencia de los Océanos que tendrá lugar en Lisboa, Portugal del 27 de junio al 1 de julio de 2022. Este día quiere movilizar y unir a la población mundial en torno al objetivo de la gestión sostenible de los océanos, que son una fuente importante de alimentos y medicinas y una parte esencial de la biosfera. En definitiva, esta celebración es un buen motivo para celebrar juntos la belleza, la riqueza y el potencial de los océanos. Cuidemos nuestro planeta entre todos. Suscríbete a Ecotv y ayúdanos a compartir este mensaje de cuidado y conciencia ambiental. Ecotv Bogotá es una iniciativa de Luis Alejandro Mota Martínez, 48 años, ayudando a formar cultura ambiental.